Buenos días, este es el videoblog de Raditun para hoy 8 de febrero de 2012 analizando el mercado de divisas con el patrocinio de Daniels Trading y las fin indicadores de Candid Commodities Rápidamente el euro en el marco diario continúa por encima de boxes de la rango amplio el día de ayer, rompiendo boxes al alza, rompiendo pivots anteriores y venimos un movimiento de consolidación en 4 horas, formación en P poco extendido el movimiento al alza en 8 horas y miren lo interesante del gráfico semanal es una formación en P del gráfico semanal con potencial alcista esto podría buscar este nivel 1.3526 hipótesis, esperar retrocesos en 8 horas siguiente mínimo mayor en este marco de tiempo pues podría ser largo atentos, el día de hoy es una consolidación movimiento lateral en 60 minutos de fallar, esto estaría encontrando fluidez y vaya así que el nivel clave para el día de hoy 1.3247 de romper este nivel pues estaríamos favoreciendo cortos y por el lado largo 1.3293 el dólar index continúa con su debilidad continúa por fuera de boxes en diario por fuera de boxes en marco de 4 horas, 8 horas movimiento de consolidación en 60 minutos y mantenemos la misma hipótesis para el euro que tenemos para el euro miren el gráfico de 60 minutos un movimiento de consolidación de romper la parte inferior del box 78.53 pues esto tenía potencial para el corto aunque en 8 horas está extendido estaríamos esperando un rebote un siguiente máximo menor pues estaríamos favoreciendo cortos nuevamente y por el lado largo de romper este nivel el 78.68 bueno 78.70 de romper esta zona esto va a encontrar fluidez y vaya y podría desarrollar un movimiento al alza muy atentos la libra movimiento extendido al alza en el marco diario por debajo del punto de control en 4 horas extendido en 8 horas aunque sigue por encima de boxes y en 60 minutos muy interesante esta configuración de boxes en 60 minutos miren ya rompió boxes a la baja en este marco de tiempo ya se llevó el pívota anterior un siguiente máximo menor sería corto estaríamos entrando a zona de fluidez y valle para buscar estos niveles atentos entonces un siguiente máximo menor ahora seríamos un posible corto en la libra para buscar esta zona cerca del 58.44 el australiano continúa extendiendo su movimiento al alza en el marco diario nos muestra el navegador pues intacto el movimiento al alza sólido el movimiento al cista por encima de boxes en 4 horas intentando romper la parte inferior del box extendido en 8 horas atentos con un retroceso el día de hoy para este activo 60 minutos pues es un mínimo mayor en formación de fallar esto podría buscar estos niveles atentos con un posible fallo de este mínimo mayor en 60 minutos para el australiano movimiento de consolidación en el canadiense en el marco diario una especie de formación en B mínimos y máximos relativamente iguales consolidación también en 4 horas por fuera de boxes en 8 horas interesante este patrón en 60 minutos el precio rompe boxes al alza una vez resuelva esta zona de alto volumen al precio tendría potencial para desarrollar un posible movimiento al alza atentos con el canadiense y un posible mínimo mayor en 60 minutos consolidando el franco mínimos y máximos pues relativamente iguales en 60 minutos por fuera de boxes en diario por fuera de boxes en 8 horas se mete entre boxes en 4 horas esto podría buscar este nivel 0.9156 hay que estar atentos con una señal un poco más clara en 60 minutos niveles para romper para un posible largo el 91.40 atentos con ese nivel el día de hoy por el lado largo del franco y por el lado corto pues el 91.14 momento que viene algo extendido estamos en consolidación podríamos estar favoreciendo esos posibles rebotes el yen rompiendo boxes al alza en el marco diario fallando en este momento en 60 minutos una entrada muy interesante aquí la visita al punto de control y esto tiene fluidez para buscar el 76.89 miren la configuración de boxeos en 4 horas ya se encuentra por debajo del punto de control con potencial para buscar este nivel 76.69 parte inferior del box extendido en 8 horas también favoreciendo el posible retroceso en marcos menores para el yen y por último el euro libra encontrando demanda bueno de la de rango amplio el día de ayer miren donde encuentra resistencia punto de control nivel de interés nivel de de interés institucional por encima de boxes en 8 horas por encima de boxes en 4 horas una especie de formación en P y por encima de boxes continúa en 60 minutos o hasta en control de los comprobadores para el euro libra podríamos bueno posible fallo en 240 minutos pues podría buscar estos niveles 83.12 sin embargo pues bueno estaríamos esperando un retroceso tal vez en 8 horas un siguiente mínimo mayor podría ser largo y bueno esto es todo lo que teníamos por el día de hoy este es el video blog de Radictum para hoy 8 de febrero de 2012 analizando el mercado de divisas con el patrocinio de Daniel's Trading y la suite de indicadores de Candid Commodities recuerden nuestro libro ingresarios lo pueden encontrar en ingresarios.com les hablo Luis Arias nos vemos mañana y la suite de